¡Se sube, se baja, como el día no se baja! Maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, de 26 estados del país, se unieron a los michoacanos para marchar en Morelia en contra de la reforma laboral y la educativa, instrumentadas por el gobierno federal. Para nosotros es muy importante la parte de reorganizar en este momento a todos los contingentes, a todas las fuerzas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es la parte que significa el arranque de una estrategia de ofensiva, es decir, la CENTE no se va a quedar en la situación de estar siempre en la misma dinámica de confrontar la política de Estado como lo hemos venido haciendo. Cerca de 100 delegados de entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Colima, Durango, Chihuahua, Sonora y el Distrito Federal salieron a las calles de Morelia antes de iniciar su Congreso Nacional, en el cual evaluarán las estrategias para enfrentar las reformas estructurales. El posicionamiento político que la 22 trae a este Congreso es precisamente en contra de las reformas estructurales, en contra de la modificación del artículo 3º y desde luego también la recomposición, desde luego también dentro de nuestras expectativas para los trabajos de este Congreso, la democratización de la CENTE. Plantearán un escenario de ofensiva total en la que no descartan iniciar una huelga nacional. Y es un máximo ejercicio de presión, no queda descartada, antes de llegar a él tendremos que buscar el apoyo y el consenso de nuestros padres de familia, de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, para ir juntos en un mismo equipo a defender la educación pública. Tratarán en esta reunión también el tema de los amparos ante las reformas de ley. A la laboral serán medio millón de docentes quienes interpongan este recurso legal antes del 14 de enero de 2013.